Empezamos con la noticia de un misterioso desastre ecológico. Toda la bahía parece estar cubierta de residuos, pero no es eso. Los jardines en los tejados de las casas, todas las playas del parque Sebastián cubiertas de peces muertos. Los pescadores de State Park capturaron montañas de peces. Los peces se amontonaban en las playas. Esta historia comienza con Donna Thompson, una chica que solía estudiar comunicaciones y que se encontraba como becaria en un noticiero para reportar las festividades del 4 de julio de 2009, en el pequeño pueblo de Clarich, Maryland. Ella está grabando una película tres años después de lo sucedido ese día porque recientemente un sitio en internet ha recuperado todo el material audiovisual confiscado por el gobierno y ella no solo nos va a relatar lo que pudo ver de primera mano, sino que también lo que sucedió en otras partes del pueblo, incluso días antes del 4 de julio. ¡Qué buena onda! Ella comienza por decir que este pueblo solía ser muy tranquilo y divertido para todos, así como un gran destino turístico en verano para muchas familias. Por lo mismo Donna se divertía entrevistando a la gente para subir todo a su blog. Aquí vemos que incluso logró entrevistar al alcalde John Stockman, quien básicamente fue el responsable de todo este desmadre que se vino después. ¡Desgraciado! Pero en cierta forma el pueblo también tuvo algo de culpa por elegir alcalde a un tipo que solía tener una tienda de aspiradoras, ¿no? Cuestión que las primeras señales de que algo no andaba bien aparecieron 6 semanas antes de la independencia, cuando encontraron los cuerpos de dos científicos en la bahía de Chesapeake, y los expertos dicen que pudieron haber sido atacados por tiburones porque lucen demasiado mutilados. ¡Oh, Dios de mi vida! Sam y Jacqueline eran dos oceanógrafos que trabajaban midiendo los niveles de contaminación en la bahía, y ambos grababan un video diario de la investigación, pero obviamente a nadie le importa un pepino esta noticia. ¡Qué feo, ¿no? En uno de estos videos nos enteramos que prácticamente todos los químicos conocidos por el hombre están presentes en el agua de la bahía, y que algunos incluso ya son ilegales hace varios años, ya que él menciona que el flujo de toxina sigue la corriente, y por lo mismo estas pasan cerca del pueblo de Clarich. Entonces vemos que desde un inicio, varios pobladores estaban recontracabreados porque un blogger llamado El Ecoespía reveló que las plantas avícolas de la región arrojan aproximadamente 20.000 toneladas de estiércol a la bahía todos los años, y este video pudo verse hasta el 5 de julio cuando el gobierno le cerró su changarro. Y pues esta gente tenía razón en emputarse porque básicamente se estaban bebiendo pura caca de pollo, porque la planta de desalinización les permitía beber el agua de la bahía, pero el alcalde como buen político les dijo que todo eso estaba arreglado porque la planta se encargaba de mantener el agua completamente limpia, y esto le hizo pensar a la mayoría que todo iba viento en popa, pero lo que no sabían es que pronto todo iba a valer ver... ¡Menguaje! De modo que todo explota el 4 de julio, y no fueron los juegos artificiales, porque varias personas comenzaron a vomitar de la nada, y unas extrañas marcas desaparecían por todo el cuerpo. ¡Esto es serio! En el hospital conocemos al encargado de la sala de emergencias, el Dr. Jack Abrams, y se sabe que él atendió a cerca de 350 personas ese día, hasta que también murió esa noche. Al comienzo de todo esto, Jack sabiamente llamó de inmediato al CDC, para decirles que el pueblo tuvo un repentino brote bacteriano, porque tiene 30 personas infectadas que muestran ampollas y lesiones que se expanden por todo el cuerpo, pero no tiene idea de qué puede hacer, y lo peor es que parece estar comiendo la piel desde adentro. A la par vemos que el pueblo se vuelve todo un caos, porque la primer muerte confirmada se da al mediodía, y los servicios de emergencia colapsan porque hay un sinnúmero de llamadas a la policía, como la de una mujer que salió de su casa caminando como si fuera The Walking Dead. ¡Esto se va a poner feo! Esta escena se repite por todo el pueblo donde parece que les arrancan las entrañas junto con su lengua, y ese día Donna trataba de reportar todo lo mejor que podía, pero obviamente nadie estaba listo para lo que se venía. Ahora vemos otro informe donde Sam usa un endoscopio para revisar a uno de los peces infectados, y dentro encuentra larvas de parásitos, algo relativamente normal porque a los peces les gusta comer huevito de parásitos con catsun, y estos crecen en su estómago, pero lo extraño del asunto es que nunca habían visto larvas como estas antes. Por su parte, Jacqueline menciona que el nivel bacteriano en la bahía es incluso más alto que el nivel más alto tras una tormenta, y este video se lo enviaron por WhatsApp al alcalde que también era el presidente del Consejo Ambiental de Chesapeake, pero como era de esperar los dejó en visto. ¡Méndigo! Pues claro, porque este tipo era todo un incompetente que por razones desconocidas le valió mucha verdura lo que pasara con el pueblo, con la excusa de no provocar pánico, y para rematar en el día D, le dice a todos por radio que no hay de qué preocuparse, pero claro que sí había de qué preocuparse como vemos en este par de escenas perturbadoras. Que está todo lleno de peces muertos. ¡Me duele mucho! ¡Esto es grave! ¡Gravísimo! Por si fuera poco, también tenemos el caso de unos novios que fueron atacados en el agua por una criatura misteriosa, y este video fue encontrado un mes después cuando la cámara llegó a la costa, pero los cuerpos nunca fueron encontrados. A todo esto también tenemos la subtrama de Alex y Stephanie, una joven pareja que viaja en barco junto con su pequeño hijo Andrew, y que se dirigen a Clarich para celebrar el 4 de julio con los padres de Stephanie, pero lo malo es que tardan 7 horas en llegar al pueblo sin comunicarse. En medio del viaje, Alex decide descansar un poco para disfrutar del día, y sin saberlo toma la peor decisión de su vida porque traga un poco de agua al darse un chapuzón. Entonces vemos otro informe donde Shaqueline dice que básicamente la bahía ya valió vértebra por toda la contaminación, porque a lo largo de los años se ha vuelto una zona muerta del 40%, y días después Sam menciona que al parecer han encontrado al culpable de todo este quilombo ambiental en las costas de Clarich. Al revisar al pescado encuentran varios parásitos pegados a las agallas, y con esto ahora saben que se trata de isópodos, una de las criaturas más antiguas del mundo. ¿El para qué cosa de quién? Ah, pero la cosa se pone aún más fea porque descubren que estos podrían ser una versión mutante y gigante ya que los isópodos no suelen estar en bahías. Este video naturalmente también se lo enviaron a las autoridades correspondientes de Clarich, pero una vez más los dejaron en visto. ¡Qué sorpresa, quién lo diría! Sí, qué problema, ¿no? Mientras tanto en el hospital, Jack le hace saber al Dr. Williams de la CDC que ahora tiene 60 infectados, y que sus síntomas han empeorado con mucha rapidez porque algunos han quedado con media lengua. Sin embargo, todos los miembros de la CDC están igual de desconcertados que él, y por lo mismo contactan a la EPA para que les proporcionen más información sobre la bahía. ¡EPA! 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 Aquí el encargado de la EPA les dice que encontraron contaminantes en el agua, caca de pollo y una breve pérdida de un reactor nuclear del 2002, pero esta última se pensaba que iba a tardar 12 años en llegar a la bahía, ya que viaja por el suelo. Aún así, él menciona que un poco de radioactividad en el agua no le hace daño a nadie, y que el agua filtrada cumplió con los estándares regulatorios, pero como dirían en mi pueblo, a penitas y pasó de panzazo. Por otro lado, vemos que la histeria colectiva ya tomó lugar en el pueblo porque muchos piensan que podría tratarse de un ataque biológico, y por lo mismo todos tratan de abandonar el pueblo, pero Donna relata que el puente estuvo cerrado por 3 días, y ¿quién fue el que dio la orden? Pues nadie sabe, nadie supo. Regresando con Jack, él llama a la oficina del gobernador para decirle lo que está pasando, y esto tiene consecuencias casi inmediatas porque el editor del blog, donde Donna sube a sus reportajes, le dice por correo que el FBI le está cerrado el changarro para que no haya pánico entre la población. En cambio, esto le vale un reverendo cacahuata a Donna porque sigue reportando lo que sucede, y ella misma comenta en el video que su camarógrafo Jim también merece mucho reconocimiento porque él terminó muriendo esa noche. Por otro lado, vemos a un par de oficiales revisando una casa donde se reportaron varios disturbios, y el oficial Jimson le dice a su compañero Paul que espere en el auto como apoyo. Al poco rato, Paul escucha disparos dentro de la casa, y lo que sigue después queda en la imaginación de cada quien excepto por la parte del audio. ¡Mierda! ¿Y qué estaba pasando en el CDC? Pues tras mucho investigación, ellos se encuentran con un isópodo llamado Shimoto Exigua, que a escala normal resultan ser muy comunes a tal punto de ser conocidos como los piojos marinos, pero que recientemente se han encontrado especímenes gigantes, como el que trató de meterse en submarino pensando que era una ballena muerta. Y yo no sé ustedes, pero esta foto parece portada de un video del 2006. De cualquier modo nadie sabe cómo resolver este desmadre porque el Dr. Williams le aconseja ya que siga el ejemplo de su personal, porque ellos ya le llegaron a L.B. del hospital hace horas y le dice que le corra porque a estas alturas ya es demasiado tarde para salvar a los infectados. Hijo de puta, no fue de ayuda para nada, ¿lo sabe? Total, en otro informe Sam nos hace saber que irán a la corriente que sale de Clarish para ver de cerca a estos parásitos y saber con qué están tratando. Ellos se hunden en las profundidades para ver a estas cosas pero no pasa mucho tiempo para que las cosas se vayan a la ñonga porque los atacan sin piedad. Y pues claro que eso iba a pasar porque a quien se le ocurre meterse a nadar con un montón de isópodos adultos pudiendo recogerlos con una jaula o algo así. Era obvio que se iban a morir porque son unos cosos mutantes que de seguro también devoraron a esa joven pareja. Nombre, unos genios. Regresando con Donna, ella sigue tratando de reportar la situación mientras escucha gritos agonizantes en todas direcciones hasta que de pronto la bañan con sangre y por lo mismo debe limpiarse la cara en una fuente. En eso, ambos descubren el cuerpo de un tipo cuya cara parece haber explotado y mocos, los dos corren despavoridos al ver que sigue vivo. Esto fue lo último que filmaron ese día y Donna dice que esta fue la principal razón por la que no ha vuelto a informar sobre nada en su vida hasta que decidió hacer esta película. Por su parte, Stephanie sigue su viaje en barco con su familia mientras escuchamos un mensaje de voz que le dejó su madre porque las comunicaciones fueron cortadas a propósito y por lo mismo ella nunca lo recibió. El mensaje dice que sus dos padres están muy graves en el hospital y que tal vez no la libren pero lo más importante de todo es que por nada del mundo salga del barco porque solo encontrará muerte en el pueblo. ¡Oh Dios mío, no! Ellos obviamente siguen su camino sin saber nada hasta que por fin llegan en la noche esperando encontrar un ambiente de fiesta y a sus familiares en el muelle pero todo lo contrario porque acaban de llegar a un pueblo fantasma donde poco más de 700 personas ya han muerto y esto mismo lo confirman al encontrar un gran número de cadáveres en la calle principal. Ambos no saben qué hacer porque los teléfonos no sirven y para colmo también se han quedado sin gasolina en el barco por lo que deciden resguardarse en una tienda de antigüedades. A la par el alguacil se reúne con el sheriff para patrullar las calles porque los demás oficiales no se han reportado en horas y ambos llegan a la casa de los horrores que ya vimos antes. En eso ambos observan a Jimson caminando como zombie mientras balbucea que tuvo que matarlos y les grita que se larguen de inmediato porque todos morirán. El alcalde dice ¡Uh! Yo creo que lo mejor será hacerle caso pero el sheriff le dice que Nelson porque sale para tratar de ayudarlo. En cambio Jimson le dice que nadie debería morir de ese modo y momentos después de matar al sheriff decide también aplicarse la automatación. ¡Por el amor de Dios viejo! ¿Por qué carajos? Al mismo tiempo las cosas también se ponen muy turbias en el hospital porque el Dr. Jack se ha quedado completamente solo después de que todos murieran y decide grabar un testimonio donde dice que se encerró por horas en terapia intensiva porque el CDC lo bloqueó como tu ex hizo contigo. Entonces comenta que ha descubierto la causa de esta epidemia y que no era un virus como todos pensaban sino que es culpa de un organismo que se ha infiltrado dentro de las personas. Él dice que se trata de isópodos mutantes que devoran los órganos desde adentro incluyendo la lengua y termina su video suplicando que lo hagan público porque él también ha sido infectado. Y ahí fue cuando se puso... ¡Peliaguda la cosa! Del otro lado del pueblo, Stephanie logra contactar por videollamada a un amigo suyo llamado Bill y ellos le hacen saber todo lo que está pasando para que pida ayuda inmediatamente a la Guardia Nacional, al Ejército, a la Marina, a Batman, a quien sea. Bill les dice que lo hará pero en eso nota algo extraño en el cuello de Alex y él le dice Por esta razón Alex comienza a empeorar rápidamente porque siente un dolor indescriptible en sus entrañas y por lo mismo le suplica a Stephanie que termine con su dolor pero ella nomás no puede hacerlo, claro está hasta que de plano uno de estos isópodos le sale del cuello a Alex Aquí Donna nos explica que Alex tragó larvas de estos parásitos cuando saltó al agua y estos se volvieron isópodos adultos en aproximadamente 8 horas debido a una mezcla tóxica en el agua ¿Y cuál es esta te estarás preguntando? Bueno pues eso nos lo explica un biólogo marino de la Universidad de Maryland que se reúne con el CDC para decirles que es muy preocupante el nivel de caca de pollo en la bahía mezclada con toda la contaminación ya existente porque si las cifras que le enviaron son correctas la cantidad de esteroides en esa cantidad de caca podría estar acelerando el crecimiento de 50 a 60 veces en estos isópodos tanto en tamaño como en cantidad ¡Ya valió madres! Esto queda más que confirmado al ver el video del ecoespía otra vez donde menciona que el alimento de pollo contiene tantos esteroides químicos que tomará un pequeño pollito y lo hará crecer por completo en 42 días cuando la naturaleza necesita 6 meses para hacerlo Después de toda esta investigación el Dr. Williams decide que ya es momento de tomar medidas y llama a la Casa Blanca para declarar estado de emergencia Por su parte el alcalde conduce la patrulla sin rumbo aparente mientras ve a decenas de personas muertas por todo el camino hasta que un auto le dice que adónde están peinados Cuestión que ahora conocemos al oficial Steve de Seguridad Nacional y esto solo sirve para denotar la completa negligencia del gobierno al sobrellevar toda esta situación porque al contrario de ellos la CDC no sabía nada del asunto hasta que Jack los contactó Se nos dice que las alarmas se encendieron cuando encontraron los cuerpos de los científicos ya al principio se pensaba que fue un ataque de tiburón No que siempre no, porque la autopsia dijo que la causa de muerte era indeterminada debido a múltiples parásitos y variedad de infecciones Entonces mandaron varios informes a diferentes instancias del gobierno como la FEMA Pero Steve les dice Uy que creen, ellos nunca nos respondieron y hasta ahorita medio mes después se me ocurrió que ustedes podían ayudar Me lleva la cachetada Al escuchar esto los miembros de la CDC se quieren volver changos y dicen cosas como no pues gracias por avisar tan rápido porque Kladic ya es un pueblo fantasma pero Steve les dice que deben mantener la perspectiva porque están hablando solo de un pueblito y que si hubieran exagerado la situación el público hubiera entrado en pánico algo que no podían permitirse porque cerrar toda la región necesita aprobación de una autoridad más alta o sea en resumidas cuentas Mientras todo eso pasaba Stephanie se sube a una patrulla para escapar pero de pronto una mujer aparece pidiendo ayuda como loca hasta que logra quitársela de encima y sin perder tiempo Stephanie sale del auto para mejor alejarse a pie junto con su bebé Entonces Donna narra que a las 5 de la mañana por fin llegaron los trajes de riesgo biológico y la guardia nacional para confiscar todas las cámaras que pudieron encontrar y además para rematar pusieron a la ciudad en cuarentena otros 3 días aunque les faltaron otros 37 días yo creo ¿no? Cuestión que los isópodos fueron eliminados arrojando cantidades absurdas de cloro al canal de Clarich y el gobierno llegó a un acuerdo financiero con el pueblo en general a cambio de su silencio porque de algún modo que nadie sabe algunas personas sobrevivieron a no enfermarse nunca y otras tantas murieron sin que los isópodos entraran en sus cuerpos entonces Donna termina diciendo que trató de hablar con gente como Stephanie para que diera su testimonio pero ella no quiso saber nada al respecto y se nos dice que la bahía actualmente sigue estando un 40% sin vida dato real ah pero como yo quiero que si duermas esta noche solo te diré que en una entrevista el director dice que el 80% de la película es verdad ya que todos sabemos que los esteroides en los pollitos son una realidad que si existen estos isópodos y que algunos si se comen la lengua de los peces a tal punto que la reemplazan por completo pero bueno eso aparentemente es normal ¿no? exacto así que ahora ya no tendrás pesadillas si no te vayas sin hacerle caso a mi amigo Tyler ay nos olemos buenas noches y jamás lo olviden así es la tarapatin kin 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 tarapatin kin 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 que no te vayas sin端 peeeen que no me diga Ni c